Métodos tradicionales de aprendizaje Atrás quedaron los métodos tradicionales de aprendizaje. Hoy, las nuevas generaciones tienen un acercamiento distinto a la información y a la educación. El uso de las tecnologías digitales permite seguir una formación académica de calidad, eliminando barreras de tiempo y espacio. Nuestra propuesta se fundamenta en la utilización de Internet y tecnologías de vanguardia, donde se fomentan espacios de aprendizaje interactivos, sincrónicos y asincrónicos, donde el docente cumple un papel de facilitador y orientador. Los estudiantes se convierten en actores de cambio, mediante el uso de la tecnología y la consulta de contenido digital. Esta modalidad se basa en el uso de Internet para la transmisión de conocimiento. La Corporación Universitaria comparte diferentes contenidos en una plataforma o en el campus virtual, permitiendo que los estudiantes tengan acceso a los diferentes contenidos educativos desde cualquier lugar, hora y mediante cualquier dispositivo de conexión a Internet. Conocimiento Mediante el uso de contenidos digitales, se convoca al estudiante a interactuar con la información en forma creativa, atractiva y colaborativa. Colaboración En este espacio se lleva a cabo la realimentación y la interacción entre los alumnos y el facilitador o docente. Asesoría Es un escenario propicio para la resolución de dudas y la realimentación de los avances. En esta modalidad, el estudiante puede interactuar desde el lugar que desee. Es autónomo, libre de organizar su tiempo para leer, comprender, ampliar lo leído y mediante la asistencia dirigida o foros. Puede hacer la consulta a docentes o compañeros de aula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!